La cuestión de las matrículas, ¿no? Espero que los dos estudiantes que estaban pendientes hayan solucionado ese problema. Déjame cerrar esto. Buenos días, Máster. Buenos días, Anita. Buenos días. A ver, estamos con... Electricidad nos estamos quedando un poco pendientes, ¿eh? Hemos avanzado más con materiales peligrosos. Electricidad nos estamos quedando un poco rezagados por... Pero puede cambiar los horarios, Máster, disculpe, si usted mismo da las dos materias. Ajá. Y podríamos avanzar en la otra materia. ¿Qué tal están mañana de tiempo? En la mañana. Las dos primeras, ¿con quién tienen? Con el ingeniero Uyauri. Uyauri. Uyauri, tenemos norma. Pero mañana se va con usted también. Mañana nos toca de 9.40 a 11.20. Y de ahí tenemos con el ingeniero Alciba, hasta la 1. Pero cambia usted mismo hasta de aquí, porque si ya hemos avanzado en materiales peligrosos, podría darnos electricidad. Pues, Máster. Mañana nos toca con usted electricidad, ingeniero. Sí, mañana. Sí, 9.40 a 11.20. Déjeme ver por dónde estamos, ¿sí? A ver. El contenido de materiales peligrosos es más, pero podemos avanzar más rápido. Déjeme ver por dónde nos quedamos. Estábamos en afecciones neurológicas, sensibilizantes, órganos afectados. Creo que estábamos aquí, ¿cierto? Cáncer de piel, muy tóxicos, transporte y manejo de materiales aquí. Ya, entonces habíamos hablado de los niveles de adiestramiento, ¿cierto? Los niveles de adiestramiento en cuanto a respuesta ante emergencias. ¿Cuántos niveles eran? A ver. Cuatro niveles. Cuatro niveles. Primero el de aviso, luego el de técnico. ¿Ya? Que es el que está donde las papas queman, ¿cierto? Y los niveles se van avanzando poco a poco. Estábamos acá. Página. Nivel de advertencia y la responsabilidad de cada uno. Nivel dos de operaciones y también las responsabilidades. Habíamos visto los videos. Nivel cuatro y cinco. Especialistas y el último, dirección. Naturaleza, el lugar, el incidente. Nombres y marcas cooperativas. Cuando no tenemos mucho argumento de cómo identificar precisamente un material que ha sufrido un percance, un accidente, un incidente. Bueno, hay que ver dónde nos ubicamos, ¿no? Qué tipo de transporte es, la forma del contenedor, la etiqueta del vehículo, las características como tal y todo. ¿Ya? Uso de los sentidos para reconocimiento. Para reconocimiento, uso de los sentidos, aunque no sea exacto. Pero debemos reconocer los colores característicos, ¿cierto? Ahora sí, entramos al sistema de identificación que es mucho más exacto. ¿Ya? El sistema de identificación es mucho más exacto. ¿No? ¿Qué mecanismo tenemos para identificar? La visión, este, también, el olfato. No, eso es reconocimiento, Anita. Con el olfato no llegamos a definir qué material es. Por el número, el número, este, el rombo, el número ONU. Correcto, el número ONU. Sí nos dice exactamente, porque nosotros vemos el número ONU, vamos a la guía y ya definimos, ¿no? Este es el número exacto que te pertenece este material. También por el pictograma y todo eso. El pictograma, el rombo NFPA 704. Esos son los mecanismos de identificación, o sea, llegar a la conclusión exacta de qué material es exactamente. Y el nombre del proveedor, que también es muy importante. O sea, el nombre también puede ser del material, que como dio el ejemplo, puede ser... La ficha MSDS, también es otro mecanismo de identificación. Lo que decía Anita, los sentidos es para reconocer nomás, para reconocer. Incluso el olfato no es saludable. A ver, ¿cómo identificamos nosotros por el olfato qué tipo de gasolina es? ¿Cómo diferenciamos entre una Extra, una Eco y una Super, por ejemplo? No se puede saber, ¿cierto? Por el olfato no se puede. ¿Ya? Por el color de la boquilla, de la pistola de despacho, ahí sí podemos, pero ahí estamos identificando. ¿Ya? Antes de eso, vamos a cada lista. Hoy 18. Alvarado. Presente. Estas clases son espesadas, espesadas, espesadas. ¿Cuántas tenemos? Déjenme ver cuántas tenemos de clases. Toda la una. ¿Cuántas semanas más? Una, dos, tres semanas. Creo que hasta el nueve, ¿no? O hasta el dieciséis. ¿Qué dicen? ¿Ya les pasaron el cronograma? No, el dieciséis ya son exámenes. No, nada. No, 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 como siempre, ingeniero. El dieciséis ya son exámenes. Ingeniero, una pregunta. ¿Y con esa vinculación, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuándo empezamos a hacer eso? Es intenso, caramba. Estamos preocupados, ingeniero. Estamos preocupados por ese tema. Usted nos quiere ver mendigando como esa corte ahí atrás. Esos muchachos ya mismo lloran por esa vinculación. Así nos quiere ver usted. Aprendan a la cuarta corte que esperaron año y medio. Aprendan a la quinta corte que esperaron casi un año. Sigan el buen ejemplo. Esa gente ya mismo llora. Eso está mal, eso está mal. A ver, los de cuarto ya tienen su certificado. Los de quinto también tienen su certificado. Esa gente está llorando. Ese proceso lleva seis meses nada más y se lo puede hacer fin de semana. Por ejemplo, ahora que van a entrar en las prácticas, tranquilamente, sábados y domingos lo pueden hacer. ¿Ya? Pero es que por eso también se le pregunta, porque ya nos enviaron para podernos matricular en inglés, entonces no sabemos, pues. Inglés ya tiene que haber terminado, pues ya están en cuarto. Todavía nos falta un módulo. Alguno. Estás que entran y salen. George Herrera, hay otro dispositivo queriéndose conectar. Tatiuska también. Muy intenso hoy día. A ver, Albia. Ya me voy a poner. Presente. Buenos días. Buenos días. Lo que pasa es que tengo dos materias nuevas y tengo que ir preparando en otra carrera. Y eso que... Presente. Bueno. Ya. Bueno, presente, ingeniero. Chuta, se quedó... Se quedó bloqueada. De un momento. De un momento. Ya. Tarrasco. Buenos días, presente. Buen día. Contreras. Buenos días, máster. Presente. Delgado. Presente, ingeniero. Buen día. Garcés. Buen día, ingeniero. Presente. González. Buenos días, ingeniero. Presente. Herrera. Presente, ingeniero. Buen día. Jiménez. Presente. Maruri. Presente, ingeniero. Buenos días. Buen día. Buen día, Méndez. No está Méndez. Matamoro. Presente, ingeniero. Buenos días. Mora, Jaime. Presente, ingeniero. Mora, Morán. Presente, buenos días. Moreno. La compañera Moreno no puede... Se le ha desactivado el micrófono. Pero ahí escribió en el grupo. Y aquí en el chat también de Zoom. Parrales. Presente, buenos días. Pisa. Presente, buenos días. Pombosa. Presente, ingeniero. Buenos días. Ruiz. Presente, buenos días. Torres. Triana. Tuti, ven. Presente, buenos días. Zambrano. Presente, ingeniero. Buenos días. Ok. Entonces, está faltando... Compañera Torres escribió en el chat que sí está. Torres sí está. María Torres sí. Solica no puede hablar. No puede hablar. ¿Qué le pasó? El audio... Tienen problemas con los dispositivos al activar el micrófono. Están saliendo malos, dijeron esos iPhone 15. Malos, malos han salido. Bueno. Con ustedes, ¿no? Estamos acá en... Ya viendo el contenido como tal. Déjame poner esto como se debe. Habíamos visto sistema de identificación. 27 de 73. Bueno, digamos que vamos a llegar, ¿ya? Porque de aquí en adelante son más tablas y... ...y material para leer. Señales y colores. Características de identificación de los materiales peligrosos. Vamos, porque todos van a leer hoy día. A ver, vamos, Alexander. Señales. Señales y colores. Características de identificación de los materiales peligrosos. De los más de 1.400 materiales peligrosos regulados por la administración de transporte del DOC. Y de acuerdo con los reglamentos de la misma administración. Se requieren señales o marcas y colores específicos en los rótulos que deben colocarse en los tanques. Y remolques que transporten materiales peligrosos. Y se deben colocar etiquetas en los paquets. Quiere decir, en los contenedores. Que se transportan. Los reglamentos del DOC. Se aplican en el transporte de materiales peligrosos. Tanto dentro. Como entre los estados de la Unión Americana. A partir de fines de los 80. Y al principio de los 90. Muchos países de la región han implementado este reglamento. En el transporte y almacenamiento de los materiales peligrosos. Los rótulos. Placas. Y etiquetas indican la naturaleza del peligro que presenta la carga. La clasificación utilizada para los rótulos y etiquetas. Se basa en los peligros naturales. De acuerdo con sus características. Física. Química. Y toxicológicas. Que tienen los materiales. El número de clases de peligro de las Naciones Unidas. Se encuentra en la esquina inferior del rótulo o etiqueta. Correcto. En la esquina inferior. Cierto. En la esquina inferior. Color blanco por lo general. El rojo va arriba. ¿Ya? El amarillo a la derecha. El azul a la izquierda. Y el blanco abajo. Donde va el riesgo específico. ¿No? ¿Qué características tiene? Físicas, químicas o toxicológicas. Ahí va la... El pictograma único. Sigamos. A ver. Gracias, Alexander. Vamos, Daniel. No puedo hablar mucho. Pero... ¿Cómo así? Han sacado una muela. ¿Serio? Moreno tampoco puede leer, ¿cierto? No, solo le escucha, pero no puede hablar. Vamos a comenzar a poner cero, no. A ver, pisa. Ya, este... A cada material peligroso se le asigna un número de identificación. Los números procedidos por la letra 1, clasificación de Naciones Unidas, están asociados con descripciones consideradas apropiadas, tanto para carga internacional como para dentro del país. Los materiales peligrosos procedidos por la letra N.A. están asociados con descripciones que no están reconocidas para carga internacional, excepto Asia y desde Canadá. Ya, entonces, ¿qué significa UN? United... United... Nation, ¿cierto? Naciones Unidas, eso significa. Ya. Las N.A. se reconocen como no aprobados solo para cargas internacionales, solo cuando vienen Asia y desde Canadá. Tienen un régimen especial. Sigamos acá. Cada etiqueta o rótulo... Ya, este... Cada etiqueta, rótulo o papel de envío debe contener el número de clases de peligro. UNE-IMO, Organización Marítima Internacional. Esto significa organización, correcto. UNE-IMO, Organización Marítima Internacional. Ya. Este... Y cuando sea apropiado el número de división. El número deberá estar en negro o en algún otro color autorizado, localizado en las esquinas inferior del rótulo o etiqueta. En la disposición del material peligroso en los documentos de envío. El número debe medir media pulgada, 12,7 milímetros, o menos de altura. En ciertos casos, el número de clases o división puede reemplazar el nombre escrito de la clase, de peligro. En la inscripción es el documento de envío. Los números de clases y divisiones de las Naciones Unidas tienen los siguientes significados. El espesor dibujado del número, quiere decir... ¿Qué quiere decir el espesor dibujado? Por ejemplo, tenemos esto, ¿no? UN. Digamos que este es un número aquí. Vamos a abrir uno. Dibujamos un número hondo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se llama? Dibujamos un número uno grande, 34,56, por ejemplo. ¿Ya? Lo ponemos en negrita, le cambiamos el tamaño, ¿ya? ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que debe medir media pulgada? ¿Qué es lo que debe medir media pulgada o 12,7? Es el espesor desde aquí hasta aquí. El ancho, como quien dice, el ancho de la mina del marcador permanente. El ancho de esto. Desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Eso es lo que debe medir 12,7 milímetros. O sea, el ancho con que está dibujado el número, de aquí hasta aquí. Correcto. No es la altura del número, por si acaso. Es muy pequeño, ¿no? Porque... ¿Qué es 12,7 milímetros? Es ahí, ¿no? Una abertura ahí más o menos, ¿cierto? Ahí. Entonces, ese es el espesor de... Con que debemos dibujar ese número. Bueno, ya están estandarizados. Así como las gigantógrafas, las... Las señaléticas están estandarizadas también. Este tipo de carteles. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Aquí estamos. En ciertos casos, el número de clase o división puede reemplazar el nombre escrito de la clase de peligro en la descripción del documento de envío. ¿Ya? El número de clase, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que recurrir cuando vemos solo un número en esta identificación? Ir, pues, ¿no? Ir a la guía de la ONU y ver de qué material específicamente se trata. Los números de clases y divisiones de las Naciones Unidas tienen los siguientes significados. Aquí vamos a tratarlos. División 1.1. María Torres. A ella también no le funciona el micrófono. Tampoco. No. Paciencia, paciencia. A ver, Catiusca, que me apagó la cámara. ¿Qué? Están peor que Jennifer López. No, sí está encendida. No, que estoy en el teléfono. A ver. Lo que es el cuadro, ¿verdad? Sí. Clase 1. División 1.1. En lo que es explosivos. Explosivos con peligro de explosión de masa. División 1.2. Explosivos con peligro de proyección. División 1.3. Explosivos con peligros predominantes de incendio. División 1.4. Explosivos con peligro de estallido no significativo. División 1.5. Explosivos muy sensibles. Ya, entonces, habíamos visto la clasificación arriba, ¿cierto? Página 27. Arriba habíamos visto la clasificación de cada una de las clases, ¿cierto? Aquí tenemos las clases, ¿se acuerdan? Clase 1 trata de materiales explosivos, ¿cierto? ¿Ya? Materiales explosivos, vea. Clase 1. Dentro de una de estas, ¿se encuentran qué? Se encuentran la subclasificación. Subclasificación. Vamos a bajar más. Ya. Pero aquí ya entramos al detalle, ¿no? Vamos al detalle. A esa subclasificación se le llama división. 1-1. Dentro de la clase 1 están la 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 y 1-5. Dentro de los explosivos. Vamos a ver la conceptualización de la placa DOT o placa DOT. Department of Transport de los Estados Unidos. y los diamantes NFPA. El diamante es el rombo, ¿no? El rombo grande compuesto con cuatro rombos pequeños. Sigamos, Catiusco. Placas de OT y diamantes NFPA. Las placas son señales de carácter informativo, basadas en la clasificación de materiales peligrosos según la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Quien emite algunas recomendaciones al respecto. La DOT, Department of Transport, adoptó algunos mecanismos de seguridad durante el transporte de los materiales peligrosos. Estableciendo una clasificación de los materiales en nueve categorías según las propiedades físicas y químicas para reconocerlos. Haciendo uso de rombos que utilizan pictogramas y colores con los cuales se representan los riesgos más significativos de cada material. Ya. Vamos a ver aquí las etiquetas, las características de las etiquetas de cada material peligroso. Mucha atención a esta. Hola a todos. Sé que cuando hablamos de los tipos de mercantilas peligrosas y de sus etiquetas, podemos llegar a consumir unas columnas. Con ello, voy a hablaros de capturas. ¿Estas qué son? A ver. ¿Estas son rombos NFPA o no? No. No, no. ¿Qué son estas? No, eso no. Son pictogramas. Pistogramas. Pistogramas de niveles de... Son pictogramas, cierto. Aquí vemos las etiquetas de las trece clases. Vamos a verlas una por una. Empezaremos con la primera clase, los explosivos. Comprende cualquier materia explosiva o pirotécnica que se transporte. Tiene seis divisiones según sus características. Estas etiquetas se hacen referencia a las diferentes divisiones, las cuales se clasifican por grupos de compatibilidad. Tiene que tener mucho cuidado al transportar estos materiales. Hacemos a la clase 2, los gases. Esta es la etiqueta más común. Hay varios tipos de gases y, por lo tanto, varios tipos de etiquetas. Vemos tres etiquetas diferentes. Fijaros en la etiqueta roja. Es igual que la de la clase 3, salvo que el número en este caso es sonidos. Así que cuidado con pospundirlos. Y veis cuenta a lo que me refería antes. Esta es la etiqueta de líquidos inflamables. De diferencia a la de gases inflamables, en que esta tiene un 3 y la otra un 2. Bien. Pues en la clase de líquidos tratamos con líquidos inflamables. Como pueden ser gasolina y otros combustibles. Por ejemplo. Dentro de la clase también se clasifican los líquidos. Así que mucho cuidado también cuando transportes mercancías de la clase 3. Entonces, con la clase 4.1. Esta será algo más complicado recordar. Es de materias sólidas, inflamables, autoreactivas y explosivas, desensibilizadas, sólidas. Un nombre muy largo y raro, lo sé. Para que os hagáis una idea, se refiere a productos como el azufre o la celulosa. También cuenta con divisiones para clasificar los productos. Bueno. Esta no es tan complicada como la anterior. La clase 4.2 engloba materias espontáneamente inflamables. Para que os hagáis una idea, el fósforo o los restos de celuloide están dentro de esta clase. Además de muchos otros tipos, tanto sólidos como líquidos. Bueno. Aquí tenemos la clase 4.3 engloba materias que al contraste en el agua desprenden gases inflamables. Entre otros muchos, podemos citar productos o materias como el potasio, la viruta de aluminio o el zinc en polvo dentro de esta clase. Bueno. Pasemos a la siguiente clase. A ver que la anunos. La clase 5.1. La materia condurente es aquella que puede desprender oxígeno y, a consecuencia, hacer favorecer la combustión de otras materias. En esta clase, como la mayoría, los productos y materias se clasifican en divisiones dependiendo de sus características. La clase 5.2 trata sobre los peróxidos orgánicos, con sustancias que pueden arder violentamente. Hay dos tipos divididos, a su vez, según su grado de peligrosidad. Los dos tipos de los que hablaba son los peróxidos, que no necesitan regulación de la temperatura, y los que sí la necesitan. Bien. Esta etiqueta tan peculiar hace referencia a la clase 6.1. La clase de las materias tóxicas. Por ejemplo, se incluye materiales que pueden calcular la muerte o dañar la salud, ya sea por inhalación, absorción crupánea o ingestión. Se divide según su peligrosidad en varias letras. Importante no confundir esta etiqueta con la de gases tóxicos por el número. Pasemos a las materias infecciosas. La clase 6.2. Son las materias que pueden contener agentes patógenos. La clase se divide en I1, infecciosas. Para el ser humano. I2, infecciosas. I3, desechos clínicos. E I4, muestras de diagnóstico. Esta es la antepenúltima clase de etiquetas. La 7. Las materias radiactivas. Esta es la etiqueta de la categoría 2. Las materias radiactivas emiten radiación ionizante. Vemos que hay cuatro etiquetas diferentes. Categoría 1. Categoría 2. Categoría 3. Y las materias radiactivas visionables. Mucho cuidado con esta clase. La penúltima clase es la número 8. Las materias corrosivas. Y esta es su etiqueta. Provoca un daño por contacto. Una azuda puede dañar el transporte. Además, la humedad del aire y el contacto en el agua puede causar problemas en los productos de esta clase. Llegamos al fin o a última clase. La número 9. En materias y objetos peligrosos diversos. Como veis, en la etiqueta el número 9 va subrayado. Cuando hablamos de esta clase, nos referimos a materias como, por ejemplo, pilas de litio o agonatos de salvamento. Los cuales no entran dentro de las clases anteriores. Bueno, pues ya hemos visto las 13 clases de etiquetas o mercancías peligrosas. Espero que os acordéis de ellas. Y muy importante, tener mucho cuidado cuando os toquen el transporte. Que tengáis buen viaje. Ahora, como ven, dentro de un rombo NFPA existen cuatro rombos, ¿cierto? Arriba el rojo, a la derecha el amarillo, a la azul a la izquierda. Y este tipo de pictogramas que van en el rombo inferior, en la parte de abajo. Déjenme ver este video de aquí. Paneles. Déjenme ver si es transporte. Aquí, ya. Sistema de OT. El diamante NFPA. Ya aquí lo vemos más profundamente, ¿cierto? Ya. El cambio. Ya habíamos visto. Hay que darle bien a esto porque esto es un conocimiento básico que ustedes tienen que manejar. Los nueve, las nueve clases y dentro de esas, las nueve subclasificaciones. Digo, las trece, los trece pictogramas. Sistema de OT y identificación de materiales peligrosos. La administración del transporte de materiales peligrosos en el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, D.O.T., regula más de 1.400 materiales peligrosos. Las regulaciones exigen etiquetas en recipientes pequeños y placas en tanques y remolques. O sea, los que están estacionarios y los que se mueven, ¿cierto? Cuando almacenamos materiales peligrosos. Las etiquetas y placas indican la naturaleza del peligro que representa la carga. La clasificación usada en estas señales se basa en las diferentes clases de peligros definidas por los expertos de Naciones Unidas. El número de la clase de peligro de la sustancia se encuentra en la esquina o vértice inferior de la placa o etiqueta. Para facilitar la intervención en accidentes donde se vean involucrados materiales peligrosos, se emplean placas para su identificación con el uso de cuatro dígitos. Este número procede de la tabla de materiales peligrosos de las regulaciones del D.O.T. Este número de identificación, ID, UN, debe ser escrito también en los documentos de embarque o manifiestos de carga. En el caso de un accidente, será mucho más fácil obtener el número de identificación de la placa que de los documentos de embarque. ¿Por qué? Porque está siempre visible, ¿cierto? Es más fácil leer una placa que está siempre presente a ir a solicitar o inspeccionar un documento. Una vez obtenido el número, se puede consultar la guía de respuesta inicial de emergencia del D.O.T. de los Estados Unidos o del Canutec de Canadá. Estas guías describen los métodos apropiados y las precauciones para reaccionar ante el escape de un material peligroso con un número ID, UN. El sistema D.O.T. Canutec va un paso adelante ayudando al personal a dar respuesta, a diferencia del sistema NFPA. Sin embargo, el usar los dos sistemas cuando se responde a un accidente con materiales peligrosos, ayudará a identificar y caracterizar correctamente las sustancias involucradas. O sea, es mejor, se puede contar con cualquiera de los dos, con el triángulo, con el rombo NFPA o con el número ONU. Pero si se cuenta con los dos, se identifica rápida y exactamente de qué material estamos siendo testigos, que está en un incidente o un accidente. Esto ya lo vimos, las nueve clases, ¿ya? Aquí también tenemos las etiquetas que acabamos de ver y cuáles son los objetivos. Definir, clasificar, detectar, reconocer, identificar, informar, proteger, evacuar, analizar incidentes. Transporte de materiales peligrosos. En la manera de transportar. Sonar daños a su entorno. Ejemplos. Dinamita, nitroglícola, los materiales peligrosos. Este ya lo vimos. División 5.1. Ya lo acabamos de ver. Ya lo acabamos de ver, pero igual está ahí en el contenido, ¿no? Por otro lado, el diamante NFPA es un rótulo estandarizado internacional que hace usos de números y colores para advertir riesgos de algún tipo de material peligroso en condiciones de incendio. En incendio, ojo, en incendio. No se debe olvidar que este tipo de rótulo debe ser utilizado únicamente en instalaciones fijas como plantas, industriales, depósitos, tanques de almacenamiento, bodegas e incluso en embalajes no voluminosos. Más no debe utilizarse en caso de transporte de estos materiales. Yo sí los he visto. Yo sí he visto estos rombos en transporte. No sé si la norma norteamericana como tal, pero acá en el Ecuador sí ha visto. Ustedes ya han visto este rombo pintado en tanqueros de combustible y cosas. Sí, en el camión de combustible. Claro. En el que reparte los tanques de gas. Claro, también. Entonces ahí está la norma un poco dispersa, un poco inexacta. Pero vean, siempre va a estar el rojo arriba, el pictograma abajo. Uno de los 13 pictogramas va a estar aquí abajo para especificar qué atención especial debemos darle. El nivel 2 de reactividad y el nivel 1 en salud. ¿Qué tipo de material será este? 3 combustible, o sea, arde a menos de 37 grados. Es muy combustible, ¿cierto? Es muy combustible, ¿ya? Es medianamente reactivo. Sufre un cambio químico violento, ¿no? Ahora, en mezcla de qué material hay que averiguar. En compañía de qué material reacciona químicamente. 1 significa poco peligroso para la salud. Ya, y el peligro específico, inflamable. Aquí está el pictograma, ¿cierto? Inflamable, ¿ya? Identifiquemos bien este rombo NFPA. La salud, inflamabilidad y radioactividad están identificadas y clasificadas en una escala de 0 al 4. Yo, según yo, era de 0 a 3. ¿Ya? De 0 al 4, dependiendo del grado de peligro que presenten. Las clasificaciones de productos químicos individuales se pueden encontrar en la guía de materiales peligrosos de la NFPA. Tal información puede ser útil no solo en emergencias, sino también durante las actividades de atención a largo plazo. O sea, la consecuencia, qué tipo de quemaduras, qué tipo de reacciones químicas pueden causar en el cuerpo cuando son inhalados. Entonces, cuando entran por alguna vía, una vía de inclusión al cuerpo, ¿cierto? ¿Ya? Porque no toda emergencia se atiende de igual manera. El fuego no quema igual que un ácido, por ejemplo. Ni igual que un químico corrosivo. ¿Ya? Entonces, sí nos sirve para dar atención médica también. Nos da una buena referencia. Aquí estamos con el número ONU. Bueno, amigos, os voy a hablar de los camiones de color naranja que vemos en los transportes. Para los que no lo sepáis, los camiones de naranja se colocan uno en la parte trasera y otro en la parte de la antena de los vehículos que transportan mercancías peligrosas. Estos paneles naranjas son retroreflexantes y miden 30 centímetros de alto y 40 centímetros de largo. Tienen un ribete negro de 15 milímetros y deben ser de material resistente. En algunos casos, en los que el vehículo no tenga espacio suficiente, la placa será de 300 por 120 milímetros. No obstante, estas serán las placas más comunes que veréis. Como se veis, están divididos por una línea horizontal de 15 milímetros. Fijémonos en la placa con los números. Se estaréis preguntando qué significan. Bien, el número superior indica la peligrosidad de la mercancía. El inferior es la identificación de la mercancía. Estos números de identificación serán de color negro y con unas dimensiones de 10 centímetros de altura y un grosor de 15 milímetros. Eso les hablaba yo antes. El grosor con que se pinta, ¿no? Acá dicen, la teoría nos dice 12.7 milímetros. Miren cómo la norma se dispersa, ¿no? Dependiendo de dónde... Este es un acento español, ¿cierto? Entonces ya sabemos que en España la norma 15 milímetros para el grosor de la letra. El número superior sirve para identificar el peligro. Suelen ser dos o tres cifras en algunos...